Aquí estamos en el Plan 1 con todos los visitantes de la que va a ser el hub. Pero hoy es básicamente vaca, y hemos tenido muchas oportunidades con algunos de los chicos de aquí en los años, pero este es donde Bravo va a ser lanzando su esfuerzo, y obviamente, como bueno, con 191,000 sq ft, con mucha solar en la parte de abajo, y en la parte de la propiedad, que es donde el proyecto Loon, con Google, tomó un poco más... Y eso fue 6B-52. Correcto, exacto. Entonces, este fue un gran parte de Castles New Heritage, pero también es un facility que obviamente es en necesidad de inversión, y estamos muy contentos que Miguel y Eduardo han visto la oportunidad, y nos vemos que cada uno de ustedes se ve la oportunidad también. Gracias. Gracias. Tenemos un gran parte de construcción. Gracias. No, no, no. No, no. Porque estáisnea. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, ¿verdad? No, no? No, no, no. No, no, no.